Seguimos en Furia Española, más de 27 años junto a la hispanidad. Vamos a dialogar con Lorena Suárez, secretaria general del PSOE Argentina. Se vienen las elecciones autonómicas. Lorena, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. Bueno, muchas gracias por atendernos. Lorena, a ver, preguntarte algunas cosas. Imagino que la prioridad pasa primero por la participación activa, ¿no? Se ha luchado mucho, ustedes fueron titánicos, ¿no? Para que se pueda anular el voto rogado. Sí, sí. Bueno, primero un saludo a toda tu audiencia. Estaba escuchando mientras esperaba para poder charlar con vos todos los anuncios que dabas y los avisos de cosas que uno siente tan cercanos, ¿no? Te escuchaba de los hijos del Ayuntamiento de Saza, ahí en la boca, que también los conozco por mi otra función social que cumplo, que es en relación a la recuperación del riachuelo, los conozco, y toda esta cuestión tan cercana, ¿no? Como que nos trae la cultura en relación a España. Y otra de las cuestiones, para mí, recontra cercanas, para los que en algún momento emigramos o emigraron, es la cuestión del voto, ¿no? Es como ser parte de una cultura, de unas raíces que no solo nos conectan con el pasado, sino que también nos dejan participar del futuro de ese lugar. Entonces, lo primero que quiero pedirles a todos y a todas los españoles y españolas que nos están escuchando y que forman parte o provienen de alguna de las autonómicas que ahora mismo votan en este mayo de dos mil veintitrés, que por favor ejerzan el voto, no importa quién voten. No, voten a PSOE, sí, pero voten. Voten porque nos costó mucho, nos costó mucho recuperar este derecho. Es un derecho que teníamos a partir de la ley de humor histórica, bueno, cosas que los españoles y españolas que vivíamos fuera de España siempre pudimos votar, y hace unos doce años, y nuestra fuerza política también formó parte de eso, también hay que decirlo, fue una decisión errada, un suicidio político, para nuestra forma de ver, el voto cambió, había que rogarlo, una palabra espantosa, imagínate, tenés que rogar algo, ¿no?, cuando tiene que ser un derecho adquirido. Está igual. Y bueno, las agrupaciones del exterior, yo creo que de todo el espectro político salimos a combatir eso, nosotros de PSOE Argentina lo hicimos fuertemente, y bueno, nos costó mucho, nos costó más de diez años, y esta es la primera elección, gracias a que también gobiernan España, esto también hay que decirlo, Pedro Sánchez, que fue muy permeable a este reclamo siempre, cada vez que lo vimos, cada vez que tuvimos oportunidad con él o con cualquiera de sus asesores, se lo planteamos, era un reclamo que encabezaba nuestra lista de reclamos y de reivindicaciones, y bueno, no se escuchó, no se escuchó, y bueno, y todo lo que es el espectro de diputados y diputadas pudieron llevar adelante esta ley, y algunas fuerzas políticas, también del Frente Progresista que gobierna España, como Podemos, Izquierda Unida y otras fuerzas, también nos acompañaron en este proyecto de derogar el voto rogado, y acá estamos, así que lo que queremos es que se escuche con mucha fuerza en España que no nos da lo mismo, que no nos da lo mismo votar que no votar, que queremos votar, que queremos seguir formando parte del presente y del futuro de España, porque estamos ligados a eso, si bien vivimos acá, a veces viajamos, estamos conectados por algún familiar, por alguna raíz, muchos de los que vinieron para acá no eligieron venir, tuvieron que hacerlo porque sus vidas o corrieran peligro, o sus familias no podían tener un futuro, y este país los acogió, pero de todas maneras siguieron siempre vinculados a allá, ¿no? A España, a la península, y bueno, me parece que es una forma de reconocer que, bueno, que son importantes, ¿no? Que somos importantes los españoles para España, aunque no vivamos dentro de España, ¿no? Lo dije en el último Comité Federal que me tocó participar adelante de varios referentes territoriales del partido, dije, bueno, la territorialidad no es solamente donde vivís, ¿no? La territorialidad tiene que ver, o sea, un territorio es la identidad cultural, ¿qué te identifica a vos como culturalmente? Y me parece que España, en los que vivimos fuera de España, los que participamos de subida política, social, cultural, y nos identificamos mucho con eso, ¿no? Entonces, bueno, hay que ejercerlo. Así que, bienvenidas a estas elecciones y, bueno, y a votar. Bueno, Lorena, hasta el 23 hay tiempo de enviar por correo gratuito el voto y hasta el 25 en la embajada. ¿Por qué PSOE? Te pregunto puntualmente. Sí, espera que te aclara un poquito para que a todo el mundo le quede claro. Dale. Podemos votar por correo, tienen que haber recibido varios sobres, tienen que haber recibido un primer sobre con una documentación donde adentro hay otros tres sobres. Hay un instructivo que es bastante claro, pero bueno, cualquier duda también se puede comunicar con nosotros, estamos en todas las redes, y si no, también tenemos un correo electrónico que es PSOE de Buenos Aires, arroba gmail.com. Ahí los ayudamos a poder emitir el voto, a darles los pasos. Después, obviamente, el voto es secreto, cada uno vota a quien le parezca y a quien más identifique, digamos, su mirada política. Eso puede hacerse hasta el 23, inclusive. ¿Qué pasa? Si el sello del correo tiene la fecha 23, bueno, está aprobado, digamos, entra. Y luego, a partir de mañana y hasta el 25, inclusive, en la embajada, ojo, esto lo resalto, no en el consulado. La pregunta es, ¿por qué no en el consulado, como hacíamos históricamente? Bueno, porque el consulado también se está haciendo cargo de todos los trámites de nacionalidad, eso lleva bastantes atrasos, hay mucho reclamo en relación a la posibilidad de que ir la nacionalidad, y bueno, y el consulado decidió, por esta elección, que las urnas estuvieran en la embajada para poder continuar con los trámites de nacionalidad que tanto reclamo, como te decía, tenemos. Entonces, bueno, nada, es en la embajada. El horario es de 10 a 20 horas, así que es bastante amplio. Bueno, acérquense y pueden traer la documentación que recibieron, o simplemente con la identificación original. No importa que esté vencido el pasaporte, no importa que, digamos, que el DNI también esté vencido, o sea, algo que acredite tu nacionalidad española, ahí mismo, si no te llegaron las papeletas, no te llegó la documentación que te estoy describiendo, te lo podemos imprimir, están las autoridades que chequean que efectivamente estés en el CERA. Eso por un lado. Después, ¿por qué votar PSOE? Bien, bueno, pues yo creo que PSOE ha dado más que muestras importantes a lo largo de lo que es la vuelta a la democracia, primero con el gobierno de Felipe González, y luego con los dos gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y ahora con Pedro, de la ampliación de derechos, ¿no? Que ha dado no solamente para lo que es los españoles y españolas que vivimos fuera de España, sino dentro de España. Uno ve la cantidad de medidas que ha tomado Pedro para poder sobrellevar la crisis que generó la pandemia, el lugar que tiene España hoy dentro de la Unión Europea, un país que es ejemplar en ese sentido, como, digamos, el desarrollo económico tan fuerte que tiene España, los niveles de desocupación, bueno, las medidas que ha adoptado recientemente en relación a poder acceder a una vivienda que tanto históricamente ha costado en España, las medidas de apoyo a los jóvenes, las ayudas, las becas, la posibilidad de estudiar, y bueno, y para nosotros dos leyes claves, ¿no? Ahora 400.000 descendientes, nietos y bisnietos, españoles y españolas, vamos a adquirir la nacionalidad, esto es histórico, y es un trámite que, bueno, que si bien por ahí cuesta un poco conseguir la documentación, una vez que la conseguís es bastante sencillo, o sea, están ahí en el consulado tratando de resolver también la cuestión del personal, ampliar la planta para poder atender, nosotros vamos a pelear también por la ampliación del plazo, porque la ley marcaba dos años, vamos a ver si podemos ampliarlo por lo menos un año más, por estas demoras que estamos teniendo. La demanda es enorme. Es enorme y a nosotros nos pone muy felices, que cuando ayudamos a alguien después nos dice, che, la conseguí, conseguí el turno, pude ingresar la carpeta, la verdad que es hermoso, porque hemos peleado mucho por esto. Obviamente nos hubiera gustado tener una ley de nacionalidad amplia, y demás, pero bueno, el 80% Marcos de los postulados, digamos, de la capacidad, digamos, de poder acceder a la nacionalidad, de los postulados siempre hemos peleado, entran con esta ley, es el 80%, es un montón, son 400.000 descendientes de españoles y españolas que van a poder acceder con esta ley. Y bueno, y votar PSOE porque tenemos un plan, tenemos un plan para España y es un plan que no deja a nadie afuera, básicamente eso, que no deja a nadie afuera y que amplía derechos. Lorena, recién te escuchaba sobre la ley de nietos, qué importante, ¿no? Es como un reconocimiento también esta cuestión, esta iniciativa, vos decías 400.000, de hecho, no sé qué cantidad, ¿no?, pero también se va a ampliar el CERA para las elecciones generales de fin de año. Sí, claro, porque es una buena observación la que haces, porque vos fíjate que no lo hemos hecho ni siquiera con fines electorales esto, ¿no? No, seguro, seguro. Porque gran parte de los que ahora tienen turno o que han entrado a partir de diciembre cuando se aprobó la ley no están en el CERA, porque eso lleva un tiempo, ¿no? Una cosa es tener la nacionalidad y después estar en el registro de electores. Bueno, gran parte de los que vamos a votar en esta elección ya estábamos en el CERA y los que están adquiriendo la nacionalidad ahora aún no están. Entonces, van a tener que esperar, esperamos que puedan entrar una gran mayoría en las elecciones generales, pero si no, entrarán para la próxima. Entonces, fíjate que, bueno, que se hizo por una ampliación de derechos más allá de la cuestión electoral, que obviamente sabemos que los españoles y españolas que vivimos en Argentina todo esto lo leen, lo leemos, sabemos que a la hora de elegir la papeleta va a estar eso presente en la memoria y que viene también a completar otras leyes que ya venían, ¿no? O la ley de memoria histórica también fue muy reparadora en ese sentido y quiero resaltar también, Marcos, que nosotros acá, claro, uno lee el pedacito de la historia que lo convoca, ¿no? En este caso, la cuestión del acceso a la nacionalidad. Pero la ley de memoria democrática, si hay algo y principalmente que hace, es declarar a todo lo que fue el periodo franquista como un delito, ¿no? Eso es lo más importante de esta ley, me parece a mí, ¿no? Más allá de lo utilitario de poder acceder a una nacionalidad. Y esto me parece central porque lo que trae es una cuestión de una batería de acciones reparadoras para las víctimas de esa dictadura, de toda esa guerra, de tanta muerte, ¿no? Nosotros decimos siempre la oscura noche del franquismo, ¿no? Entonces todo eso me parece que es reparador, que hay que resaltarlo y en esa batería de medidas reparadoras viene la cuestión de la nacionalidad. O sea, me parece importante que los jóvenes y las jóvenes que están escuchando esto lo sepan. Porque uno dice, bueno, sí, a partir de esa ley acceder a la nacionalidad. Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué esa ley? Pues viene a reparar, ¿no? Pedro Sánchez, o sea, el gobierno, el partido socialista o el gobierno español fue el que sacó a Franco del Valle de los Caídos. Nos olvidamos a veces de las cosas, ¿no? Porque la historia que estamos viviendo es tan inmediata, todo el tiempo nos pasan cosas y parece que esto ya está, ¿no? No, por hecho, ¿no? Pero nos llevó mucho tiempo lograr eso. Y generó muchas, nada, muchas despideces, muchas oposiciones. Pero bueno, a mí me parece que es justo y que la historia nos pone donde nos tiene que poner, ¿no? Lorena, ya para ir finalizando, agradeciéndote esta diferencia, te pregunto, ¿se espera una participación para estas autonómicas de un 30% o es mucho lo que estoy diciendo? De acuerdo a lo último que fue muy poquito, ¿no? Que obviamente había que rogarlo. Mirá, yo te cuento una cosa. Vos sabés que el voto en España no es obligatorio, como acá, ¿no? Es optativo. Uno puede ir o no a votar y no comete ningún delito, digamos. Cuando fueron las elecciones a José Luis Rodríguez Zapatero, creo que fue el... no te quiero mentir, pero creo que fue... Suponte que allá el 46% votó, acá votó 48. Claro, sí, sí. O para que tenés una idea, acá votaban más que en España. Bueno, de hecho, corregime si Pérez Tobriño termina también accediendo porque el voto de España exterior... Claro, pero sí ha pasado un montón, porque vos sabés que allá es un sistema legislativo y entonces los legisladores son los que eligen al presidente de la comunidad autónoma o al presidente de gobierno. Pero bueno, volviendo a tu pregunta. Mirá, yo no quiero hacer adivinanza, pero esto va a ser una línea de base. Cuando vino el voto rogado, ese porcentaje del 40 y pico por ciento descendió al 7%. Claro. O sea, es tremendo. Y hace 12 años que no votamos con este método. O sea que es una incógnita. Yo lo pondría como un signo de pregunta. Yo por eso con mis compañeros siempre les digo, esto va a ser una línea de base. ¿Qué es una línea de base? Va a ser como un piso sobre el porcentaje que vote en esta elección. Eso es lo que tenemos que evitar para lograr que en la próxima elección aumentarlo, digamos, en este piso. Pero no lo sabemos porque ojalá vote el 30%. Bueno, Lorena, te agradecemos muchísimo esta charla, esta diferencia. Estamos en contacto permanente. Y felicitaciones por, lo sabemos, por la labor, porque sé que han trabajado destacadamente en la creación de distintos departamentos de igualdad, de nacionalidad, de juventud, etc. Bueno, están todos invitados a acercarse al partido, a hacer consultas, sumarse y a votar. Gracias, Marco. Un abrazo grande. Un beso para todos. Hasta luego. Lorena Suárez, secretaria general del PSOE Argentina.